Reitero, primero Fernando Crisci, segundo José Di María, tercero Diego Agüero, luego queda el cuarto Nicolás Rubatino y el chico de la ciudad de Chajarín, fuerte el aplauso. La quinta posición. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces con la Copa. ¿Cómo queda el campeonato de la Copa Entre Ríos después de dos fechas? La primera posición para el flaco Jeremías Piri de Escuela Municipal. La segunda posición para Nicolás Rubatino también de la Escuela Municipal de Paraná. La tercera para Mariano Dalí. Vamos Marianito. Arriba Mariano. Ahí están.